El asedio de Mina Sinfil debe lucharse en el frente y más allá. Los ataques desestabilizarán las fuerzas de Sauron. El asedio de Mina Sinfil debe luchar. La batalla no se ganará solo en la primera línea. La batalla no se ganará solo en la primera línea. La batalla no se ganará solo en la primera línea. Las fuerzas de Sauron siguen creciendo. Los gondorianos deberán adentrarse más en Mordor. La batalla no se ganará solo en la primera línea. Varanur, es imposible que se te hayan acabado los orcos en la ciudad. Quedan algunos, pero estamos buscando a uno en particular. El último guardaespaldas del caudillo que lideró el asedio. Creo que vamos tras el mismo orco. El caudillo se llega a través de sus guardaespaldas. Parece que sabes bien de lo que hablas. Se podría decir así. Seguiré tus pasos. Con los saludos de Gondor. ¿Qué nombre más estúpido? ¡Gondor! 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 A mí me dejaron de lado. Me abandonaron. Vuelve cuando hayas sufrido lo suficiente. 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 Por Guntar Justo estaba pensando en lo que tomaría para comer cuando habéis aparecido ¡Qué suerte! ¡No os tengo miedo! ¡Voy a... ¡Viva! ¡No os tengo miedo! ¡Hijo de... El caudillo que busca Varanor es solo uno de tantos. Y los demás seguirán atacando Mina Sifil. Entonces el camino está claro. Tenemos que matarlos a todos. Y para ello necesitaremos a los gondorianos. ¡Hijo de... Las visiones de Ella Laraña nos marcarán la senda! Debemos ser precavidos, Talion. ¡Fuelo alto! ¡No! ¡No! ¡Catá! ¡No! 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 ¿Eh? ¿Qué haces? Tienes mucha fe puesta en la araña, pero solo demuestra lo que quiere. Entonces dime lo que quieres ver. ¿Mina Sicil aún en pie? Siempre tan abnegado. ¿Nada más? Vimos que había algunos problemas la última vez. Quiero conocer mi destino con los Nazgul. Ten cuidado con lo que pides, Montaraz. Las profecías... traen tormentos. Tomaremos la ciudad al amanecer. Acepta tu destino. Sé lo que temes, Talion. La visión de ella, la araña, no está grabada en piedra. El rey brujo... Es el poder de la dominación. El anillo esclaviza las mentes de los hombres. ¿Qué se puede hacer? Hay que hacer sacrificios. Y perderemos a muchos. Perú... Perú. Debemos mantener nuestro compromiso. Cueste lo que cueste. Podemos salvar vidas. Si el caudillo de mi visión es el mismo al que Paranor y sus hombres dan caza, necesitarán mi ayuda. Un solo caudillo no supondrá diferencia. Ahora mismo este caudillo es la amenaza más inmediata para Mina Sicil. No me haré a un lado mientras Paranor y sus hombres arriesgan sus vidas para acabar con él. Paranor, estoy aquí para ayudar. Ese caudillo al que buscas es de armas tomar. Hemos derribado caudillos antes. No rechazaré una espada. Acabaremos juntos con él. Eliminaré primero a sus arqueros. Tus hombres entrarán cuando haya abierto camino. Los hombres son fáciles de matar. Demasiado, la verdad. Siempre trabajamos solos. Espero que esos arqueros gondorianos tengan buena puntería o acabaremos esquivando flechas aliadas. Son soldados experimentados. Cumplirán con su cometido. Ojalá quiese con las bestias de así. Pero quiero ver cómo vuelan las rocas. Debe de ser glorioso. Esto es justo lo que necesitamos para acabar con el asedro. Un arquero elfo valdría por tres arqueros gondorianos. ¿En serio? ¿Solo tres? ¿Solo tres? Dicen que hay que mojar la piedra de apilar antes de usarla en la hoja, para que el vino quede mejor. ¿Y eso para qué? Yo quiero mi espada bien desafiada para que el rosa lo sienta de verdad. ¿Es tu mierda o no? 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 La espada desafiada es demasiado buena para esos dedos. No subestimes a los hombres que luchan por sus hogares. Este no es su hogar. No subestimes a los hombres que luchan por sus hogares. ¡No lo sé! Los invasores se han envalentorado y atacan como más destaca. Ese era el último arquero. Vamos a buscar un punto elevado. Avisemos al agente de Paranor. El dulce olor del miedo humano. No hay nada mejor. Juntos aplastaremos sus defensas y los haremos picadilla. Juntos, capitanes y caudillos unidos, lograremos la victoria. Juntos tomaremos la ciudad al amanecer. ¡Prendedles fuego! ¡Por Gondor! Es el momento de atacar. ¡Becinos! ¡Apagad el fuego y seguid luchando, chicos! ¡Apagado con fracas como un eco! Tú debes de ser el necio que ha matado a mis guardaespaldas. Solo has retrasado lo inevitable. Hoy me llenaré la panza de carne humana, empezando por la tuya. ¡Becinos! ¡Iguro! Tienes lugar a tienes la CPU! ¡Becinos! ¡Pues solo, rodas de pereado! ¡Vcy! ¡Pues solo, rodas de pereado! ¡Pues solo, rodas de pereado! ¡Antonio! ¡Apagado con fracas de pereado! ¡Acavaré contigo! ¡Vas a morir! ¡Acavaré contigo! ¡Acavaré contigo! ¡Vas a morir! ¡Muestoria miserable! ¡Mirad, chicos! ¡Estamos rodeados! ¡Voy a hacer que mueras dolorosamente! ¡No me duele! ¡Tu cabeza es mi trofeo! ¡No me duele! ¡No me duele! ¡No me duele! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con ella, la araña. La única razón para regresar es mi anillo. ¡Basta! Esto es más importante que tu anillo. ¡O que tú! Su visión podría salvarnos a todos nosotros. Ella la... Ten cuidado, Talion. No confíes tanto en ella. No puedo ignorar lo que me ha mostrado. No puedo. No puedo. No, no. No hay nada peor que desayunar sopa de araña todos los días. ¿Qué? Ella, la araña, puede ayudarnos a debilitar a Sauron. Se le da muy bien tejer mentiras a base de verdades. He venido a ver más. Lo sé. Si conoces el sino de Sauron, revelanos su debilidad para que podamos derrotarlo. ¿Por qué? Vuestra visión es limitada. Nada me gustaría más que presenciar su tormento. Verlo suplicar ante mí. Pero mi mirada está clavada en la Tierra Media. Entonces devuélveme lo que me has robado. Y te traeré a Sauron encadenado. ¿Por qué iba a hacerlo, Forjador? Sauron y tú sois uno. ¿Es esto lo que buscas? ¿Vagedades y acertijos? Ella no es nuestra aliada. Desde luego, la tuya no. Ventaleon. Mira con mis ojos. Su derrota proviene de dentro. ¿Mina Sicil le acoge a un traidor? ¿Pero a quién? ¿Dudas de ella? Sus visiones se han hecho realidad. Los dos lo hemos visto. Entonces Mina Sicil está luchando en dos frentes. ¡Esperá, Moluminoso! ¡Sabemos cómo podéis encontrar al traidor! Llévanos hasta él. Un caudillo habla con él mediante un mensajero. Os mostraremos al mensajero. Mirad aquí, ¿lo veis? La Señora Oscura ofrece a sus pequeñas un nido lleno con su prole. Despertadlas y veréis lo que hacen. ¡Esto no me gusta! ¡Más arañas! ¡Más arañas! Las pequeñas pican, pero no matan. Solo te ponen a dormir. Volverán cuando no esté mirando nadie y le llevarán a los orcos a la Señora Oscura para que pueda ocupárselos. Un destino haciado. Lo que aterra a nuestros enemigos nos beneficia. ¡Venid! El mensajero está cerca. ¡Mira cómo corre ese globo! ¡Corre, gusanito! ¡Corre! Ahí, ahí está el mensajero. Seguidlo y os conducirá hasta su amo. Ya nos ocupamos nosotros. Ve a esconderte. ¡Venid! ¡Venid, venid! Con quien haya estado husmeando. ¡Arañas! ¡Arañas! ¡Se me suben! ¡Venid! Seguro que tiene problemas. Mejor él que yo. ¡Quita de en medio! Estoy muy ocupado. Voy a ver al rompehombres. Acabo de reunirme con el traidor, así que tengo información para él. No estaba en medio. Y si tan ocupado está, señor importante, ¿por qué te paras a presumir de ello conmigo? ¡Circula, pedazo de gusano! ¡Gracias! 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 Traigo noticias importantes para el caudillo. Vengo de ver al piel rosa traidor. Y tenía un mensaje para el jefe. Será mejor que te calles y sigas adelante. El rompehombres te despellejará si sigues parloteando así. Espero que no aparezca el asesino. Quiero ser tranquilo. ¿Tú crees que puedes acabar conmigo? ¡Conmigo! ¡Inmovilizadlo! 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 ¿Sabes? Una vez me mordió uno de esos pichejos. ¡No me lo creo! ¡Te mordió una de esas arañas asquerosas! ¡Y si eres vivo! ¡La aparición está aquí! ¡Me persigue! ¡No le he dicho nada acerca del traidor! ¡Los muros! ¿Cuántas veces os lo tengo que decir? No habléis del traidor. Que el cadáver de ese globo miserable os sirva de ejemplo. No seré tan amable con el próximo gusano al que oiga decir la palabra traidor. No habrá sido nada. ¿Quieres luchar? ¡Aquí estoy! ¡Mire! Me pongo malo cada vez que me asomo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Y miro el pie de la montaña! ¡Vaya caída! Me siento idiota por detrás. ¡No dejo de mirar por acá! ¡El suelo, gusano! ¡Aplausos! Supongo que estás aquí por el pequeño traidor que tengo en Minas City. Pues debes saber que no te diré nada. Dukes. ¡No dejo de mirar por acá! ¡Ningún orco puede derrotarlos! ¡Escaragor! ¡Ese no lo ha parado! ¡No dejo! ¡No! ¡No! ¡Espío! 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 ¡¿Quién vale más? ¡Buen golpe! ¡Mátalo! 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 ¡Seguro que ya entramos, historia humana! ¡Una vez tuve un hombre maldito! ¡Se sabía muchos trucos! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Veo al montaraz! ¡Estúpido Tart! ¡Rastreadlo! ¡Vale y pelea conmigo! ¡Que no os pille por sorpresa! ¡Espío! ¡Mátalo! ¡¿Vale! ¡Vale! 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 ¡Espío! ¡Vale! ¡Vale! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.